¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana y como siempre muy contenta de estar con todos ustedes. Y hoy no tenemos flores. ¿Cómo está mi justiciera? Pero estoy yo. Y con esas flores estamos perfectamente bien. Oiga, hoy más que nunca tendríamos que estar, y se me olvidan las flores, caray. Tendríamos que estar muy floreadas porque este programa vamos a dedicarlo a la mujer. Porque este viernes se celebra el Día Internacional de la Mujer 8 de Marzo. Entonces tendríamos que estar muy floreadas, pero ¿qué creen? Que se nos olvidaron las flores. Las flores no están físicamente, pero sí están. Están en el aire. Están en el alma, están en el corazón, están en la mente, están en las actitudes. Claro. ¿Cómo está mi justiciera? Muy bien, muy bien, festejando. Bueno, yo para mí, ¿sabes qué? No festejo un día en específico. Claro. Yo pienso que la mujer es todos los días del año, de todo el tiempo, ¿no? No, pero qué bueno que se estipulen ciertos días, ¿no? Pero bueno, quizás es hacerlo un poco más notorio para mucha gente que está ignorante al respecto, ¿no? Y sobre todo, a ver si a mucho y a mucha le cae la conciencia. Le cae el 20, ¿verdad? Le cae la conciencia. Quiero platicarles un poquito del Día Internacional de la Mujer, que como les dije, se celebra este 8 de marzo. Y pues la primera vez que se festeja es en el año 1975. La ONU festeja ese año como el Año de la Mujer. Y a partir de ahí se piensa en un día específico que se celebra cada año. Y es dos años después, en el 77, en donde queda estipulado como el 8 de marzo, como el Día Internacional de la Mujer. Y cada año, ahí tenemos el logotipo de este año, y cada año se enfocan a ciertos temas y tienen como ciertos slogans. Y este año se trata, es la innovación en el sexo femenino como una herramienta para lograr la igualdad de género, ¿no? Entonces, vamos a pensar en igualdad y en inteligencia este viernes, 8 de marzo. Te voy a llevar un poquito más para atrás de lo que acabas de decir. Ah, pues sí, también tenemos, sí, claro. Tú sabes por qué la ONU llegó a esta conclusión, porque esto viene desde los principios del siglo. Sí, sí, claro. Desde el momento en que se hizo la necesidad de ciertos poderes, de que ya no les alcanzaban los impuestos que pagaban los hombres. Así es. Entonces, necesitaron involucrar a la mujer en el trabajo. Exactamente. Que abandonara de alguna manera el hogar y se dedicara al trabajo. Pero no porque ellos consideraran de que la mujer tiene que ser mejor, más libre y autónoma de sí misma. No, no, no. La razón original fue porque ellos necesitaban recaudar más impuestos. Claro. Entonces, la misma ONU. Y eso lo ha ido llevando a través de los tiempos de las décadas, ¿verdad? Bueno. No, ya hay varias historias de levantamientos de mujeres, ¿no? Que son como antecedentes a instaurar un día específico, ¿no? Pues la quema de brasieres, María. La quema de estas mujeres costureras que las encerraron en una fábrica y les prendieron fuego porque empezaron a exigir derechos y empezaron a exigir mejoras de sueldo y tal. Y entonces, el dueño de esta fábrica, pues de pronto dice, ¿no? Se me están saliendo del corral y las quemamos. Claro, claro. ¿No? Son actos verdaderamente catastróficos. Así como brujos. Claro. Y ni se diga que hay N cantidad. Yo ayer estaba buscando de casos horrendos de feminicidios, de actos violentos en contra de la mujer y demás. Y bueno, pero antes de seguir con todo esto, porque hay mucha, mucha información y mucho de qué hablar, quiero presentarles a nuestra invitada Mirna Ramos. ¿Cómo estás, Mirna? Hola, Mirna. Muy bien. Muy contenta escuchándolas. No, bienvenida. Me da mucho gusto. Bienvenida. Bienvenida. Gracias, gracias. Muy feliz de estar en este programa con ustedes. Nosotras también de tenerte a ti. Gracias. Mirna es orientadora en desarrollo humano, escritora, poeta, conferencista, humanista, amante de la vida. Y bueno, autora de un libro que bastante conocido y que ha tenido como una gran aceptación que se llama Cásate conmigo. Contigo, contigo. Y precisamente porque. Cásate contigo. Contigo, perdón, contigo. Si no conmigo, contigo. Sí. Este, y precisamente, pues, quisimos invitar a Mirna porque, pues, estás como muy involucrada en el tema de la mujer y qué mejor festejarlo con una gran mujer como tú, Mirna. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, de veras. Pues, ¿cómo ves todos estos temas, Mirna, de la mujer, de, de, pues, estas grandes diferencias que todavía existen entre los sexos, ¿no? Sí, muchísimo. Sí, muchísimo. Estamos muy grabados, muy grabados con respecto a eso y, y realmente sería cuestión de explorar qué es lo que estoy haciendo en este libro. Ajá. Que estoy explorando que en cada mujer tenemos, pues, hormonas masculinas y en cada hombre tiene hormonas femeninas. Y esta sería como la gran oportunidad de podernos realmente llevar, involucrar, este… Complementar. Complementar. Pues, mira, más que complementar, equilibrar, ¿no? Equilibrar. Complementar. Pero no crees que es un… yo, a mí, a mí me parece, el tema del complemento me parece muy lindo porque es como, como hacer un, ¿no? Como un todo. Bueno, mira, yo, yo lo veo, y así lo, y así lo platico en este libro, que, por ejemplo, el complementarse puede verse una figura de este tipo, un triángulo, ¿no? Un triángulo. Uno recargado en el otro, complementándose uno con el otro. Y ahí yo propongo vernos como una H, ¿sí? Es decir, un hombre autónomo, una mujer autónoma, o una mujer y una mujer, o un hombre y un hombre. Claro, claro, no importa. Con, exacto, con un vínculo, con un vínculo. Entonces, aquí ya no depende uno del otro, sino ya se suman, se multiplican. Ah, está muy bien, claro. Bueno, a mí se me hace maravilloso eso, ¿no? Claro. Se me hace mucho ya más saludable porque hemos visto a través de siglos, porque lo estamos viendo. Los siglos presentes. Los siglos presentes. Porque seguimos en este presentismo exactamente igual que en siglos. Claro, eso es lo alarmante, por así decirlo, de que a pesar de que pasan los años y que pasan los siglos, como que quisiéramos hacer que las cosas han cambiado, pero es que no han cambiado tanto. Sí, sí, estamos como simulando. Exactamente. Exactamente. Sí, sí, ¿verdad? Exactamente, porque las mujeres seguimos sin tener oportunidades de trabajo o las mismas oportunidades que pueden tener los hombres, pero las mujeres seguimos teniendo. Ganan menos. Todo este tema. Claro, ganan menos, los mismos quizás, los mismos puestos. No, y finalmente tú ves, tú ves hoy por hoy, bueno, las empresas y todo, las cabezas siempre son hombres. Son hombres, sí. Todavía el tema de la maternidad, pues es como, como la mujer te tienes que dedicar al cien por ciento a los niños. Exacto, a tu hogar. Ya de pronto hay uno que otro hombre que dice, bueno, yo voy a, este, figurar como. A dedicarme a la casa. Ajá. Como el padre, ¿no? Y voy a. Y no es bien visto y las mismas mujeres a veces critican eso. Sí, a veces critican y critican a las otras mujeres. Exacto. Entre nosotras no ha cambiado esta mentalidad, ¿no? Porque hay mucha ignorancia. No ha cambiado todavía esta tampoco mentalidad de ayudarnos entre nosotras. Que eso me parece increíble que ves a alguien o ves a una compañera, una mujer triunfando y de pronto las demás empiezan. Sí, a criticar, a cruzgar, a criticar. Bueno, eso es como el cuento de las cubetas, ¿no? Sí, claro, el de los cangrejos. El de los cangrejos, ¿no? Pero creo que la mujer se da más. Es de terror, pero creo que entre mujeres se da más. Pero eso tiene que ver mucho con lo que comento antes. Hay mucha ignorancia, Mariana, y hay mucha ignorancia con respecto a la inteligencia emocional. Claro. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. No, 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 todo es por lo superficial, ¿no? No estamos buscando más abajo y decir, bueno, ¿qué comportamiento estoy teniendo, no? Totalmente. Exacto. Pero no hay un análisis al respecto. Bueno, eso es muy importante lo que dices. Es importante la reflexión y la autorreflexión, ¿no? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué no me abro? ¿Por qué no confío en otras mujeres? Claro. ¿Por qué no tiene un puente entre ellas y yo, no? Para ver qué sentimos, qué podemos hacer de diferente, no sé. Ponerse frente al espejo. Exacto, claro. Eso es importantísimo. Y hay varios ejemplos súper, súper claros en estos grupos de mujeres que de pronto, no sé si te has metido, Mirna, pero hay una cantidad de grupos de mujeres en Facebook y en estas redes sociales, en donde se pretende que se ayuden entre ellas. Sí. Pero al final... Viene la destrucción. Insulta, claro. Es un nido de víboras de una cosa de terror en donde es un criticadero y se insultan y se dicen y se bloquean y... Sí. ¿Qué no se supone que este grupo era para ayudarnos entre nosotras? Es que finalmente me da la impresión de que como que no somos... Sí, finalmente no aceptamos las diferencias. ¿No te parece que hay una esencia no humana en todo eso? O sea, porque los humanos tenemos... podemos tener muchas cosas. No, yo creo que es muy humana, Mirna. Es muy humana, yo también. Yo creo que es muy humana, sí. Sí, sí, yo creo que es muy humana. Lo que pasa es que los humanos tenemos un lado oscuro y un lado... Luminoso. Luminoso. Sí, sí, sí. Y creo que cuando predomina el lado oscuro es cuando salen todas estas cosas que no deberían de salir. Que no deberían, pero que están dentro de esas personas que las sacan. O sea, ya están. Ahora, esas personas tienen familias. Sí, las lanzan a otras personas, pero como dices tú, son espejo. Son espejo. Finalmente, cuando tú hablas y estás negativa y criticando y juzgando, entonces ponte a verte a ti, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que en esa persona juzgas y criticas en ti? Claro, como que... Y es una manera de crecer, ¿no? Como que ¿por qué tengo que aventar basura por aventar? Pues porque es porque la traigo dentro. Ah, claro. Y ya no la soporta. Claro, porque si no, no tendría que haber razón alguna. Y también se da el lado opuesto, que es de las personas que siempre están positivas. No importa todo lo justificado. Dalai, Dalai. Y entonces, Dalai, Dalai. Entonces, tampoco. Es un extremo, claro. O sea, cómo irnos a una forma, a un término medio. Los extremos se tocan. Y tú sabes que es saludable. Claro. Yo insisto mucho en eso, ¿no? En ser saludablemente humanos. Y equilibrado. Eso mismo, equilibrado, armonioso, ¿no? Amoroso, respetuoso. ¿Cuál es la estrategia que tú dirías que tienen que, o que tenemos que hacer las mujeres? Para no caer en estos cuadros como los que está marcando Mariana, por ejemplo. Claro, ¿no? Mira, ¿me permites el libro? Sí, claro. Porque, bueno, este libro es... Yo lo iba a anunciar al rato, pero pues una vez lo anunciamos. Es de Mariana. Ay, gracias, Mariana. Gracias, feliz. Entonces... Ah, muchas gracias, ¿eh? Te lo prestas. No lo prestamos. No, no lo prestamos. No, no, no. No, no, no. Es cierto. Ya lo vemos que hacemos por ahí. Bueno, fíjate aquí. Sí, yo esto se lo... No sé, hasta lo marqué porque dije, tengo que hablar de esto. Y dice, hombres y mujeres... Y me voy a ambos, ¿sí? Hombre y mujer podemos danzar al unísono sin ser iguales, amarnos mucho, pero no más que a nosotros mismos, compartir lo mejor de cada uno sin vaciarnos en el otro, desarrollar nuestros dones sin competir. Viva la diferencia. Ahora esto lo haríamos preguntando aquí para al público de ustedes, hacerlos reflexionar o invitarlos a reflexionar. Y diría, entonces, ¿cómo aprender a danzar frente a un espejo y no estrellarnos contra él? ¿Cómo aprender a no vaciar nuestro contenido en un otro y, por el contrario, aprender a llenarnos a nosotros mismos? ¿Cómo no caer en la trampa de la competencia de género? Híjole, sí. ¿Cómo aprender a recuperarnos al reconocer nuestros atributos individuales en su plena dimensión independientemente del juicio de los demás? ¿Cómo aprender a relacionarnos sana y asertivamente con nuestros complementarios? ¿Cómo aprender a amarnos con verdad y de verdad y así desarrollar la capacidad de amar al otro? Finalmente no tendría que haber problemas de sexo o de género, ¿no? Sino realmente si nos empezamos a ver, pero ver de verdad, a estudiarnos como seres humanos, no tendría por qué haber tanto problema. Pero nos olvidamos de esa humanidad. De esta parte de comprensión, de esta parte de empatía, de solidaridad con el otro, que no solamente atenderlo cuando está enfermo, sino comprender por qué reacciona de esta manera y tratar de platicarlo para poder expandir el conocimiento en ese momento y llevarnos a una buena conclusión. Porque si cada uno entra en la cerrazón de cada uno, pues no vamos a salir del bache. No, no, y por eso cada vez hay más divorcios y por eso cada vez las relaciones duran menos. Exacto. Porque no nos abrimos a entendernos primero nosotros. Sí, claro, claro. Para entonces después entender al que tengo enfrente. Claro, claro que sí. Por eso fíjate que yo decía, yo escribí ya otros dos libros anteriormente, pero yo decía, no, no quiero escribir libros a nivel fórmulas, ¿no? Es decir, muchos libros, sino me esperé, yo decía, me va a llegar a mí ese momento. En el momento de tu propia reflexión. En el momento que además yo sienta que puedo entrar ahí por una grietita, un espacio donde pueda yo decir algo que no se ha dicho o por lo menos de la manera que yo lo he interpretado, ¿no? Entonces Cásate Contigo es eso. Es por eso, ojalá desde muy chicas, sobre todo las mujeres, pero también los hombres, porque este libro también es para hombres. Entonces, ojalá que desde muy pequeñitos nos pusieran frente a un espejo, hablando otra vez del espejo, y nos presentaran a esa personita que está enfrente y nos digan, mira, este es tu mejor amigo, tu mejor amiga. Con esta persona siempre vas a estar completa. Vas a estar con ella todo el tiempo. Completo. No vas a sentir soledad. Claro. Vas a sentir ternura. Vas a aprender a amar, ¿no? Amarte, ¿no? Entonces, esa es la idea de Cásate Contigo. Y después, ¿por qué no? Bueno, ya nos vamos a casar con otra persona, pero de una manera ya más saludable, más completos, más amorosamente. Es que arrastramos las dependencias. Perdón, Mariana. Arrastramos las dependencias. Exactamente. Tanto uno como el otro. Claro. Eso viene de esa casa, por supuesto. Entonces, no podemos reconocer esa parte que decir, bueno, yo quiero mucho a mi familia, pero hay unas cosas que no funcionan para mí, ¿no? Entonces, debo de poner en orden mi casa para que no seguir con toda esa carga. Y después, lo que tú dices, van y le vacían el bote de basura a la persona que tiene. Claro, claro. Le cobran la factura que el pobre o la pobre ni siquiera le toca. Ahora, en un mundo ideal, Mirna, eres una persona que tiene los pies en la tierra, estás sano, físicamente, intelectualmente, emocionalmente, eres una persona que sabes a dónde quieres llegar, que sabes qué quieres hacer. A ver, tienes una pareja que a lo mejor también ha encontrado este equilibrio y, pues, se llevan muy bien y tal. ¿Crees en el matrimonio para toda la vida bajo estas condiciones o crees que de pronto el amor cambia y los seres humanos cambian? Mira, yo creo más bien que ese matrimonio se debería estar renovando con conciencia. Yo ya no me atrevería a decir, me voy a casar para toda la vida. Ya no, porque precisamente lo que tú estás diciendo. Yo lo dije dos veces y no pasó. No pasó. Lo que tú estás diciendo, Mariana, es como si fuera... Y estamos hablando, perdón, de un mundo ideal, de una pareja ideal. Claro. Ya no se diga... Claro, lo dijiste muy claramente, ¿no? Pero desde esa perspectiva ideal, yo creo que lo ideal sería que no nos casáramos para siempre, sino que nos casáramos, pero estuvamos renovando esa relación, ¿no? Exacto. Porque ahí tendremos más cuidado, más respeto, más enamoramiento, muchas cosas más, ¿no? Hablar y la comunicación como básico, es importante centrarnos sobre esa comunicación, ¿no? Hablar mucho y sobre todo no dar por sentado ni por hecho, que porque me dijiste te amo, contigo todo lo que tú quieras. Porque aparte el amor cambia. Bueno, hay una cosa... Eso es lo que vale, digo, nosotros cambiamos. Yo no soy la misma que fui hace tres años, ni siquiera mi piel es la misma, ni siquiera me... Nada, todo el tiempo estás cambiando, innovando. Pero es que además no nos ponemos a pensar que no nos alcanza una vida, una existencia, para poder conocer a alguien. O sea, mi abuelo decía un dato muy como buen español, ¿no? Decía, es que para conocer a una persona tienes que comerte una bolsa de sal con ella. Ups. Una bolsa de sal. Con limoncito, con chilito, con mangos. Sí, pero imagínate tú qué cantidad de comidas aderezadas tienes que haberte comido para... Sí, sí, sí. Y no lo terminas de... Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y yo sí creo que las relaciones cambian y que el amor cambia y que de pronto el amor se acaba. Sí, miren, en terapia a mí luego me dicen, es que no sé por qué soy, si yo lo conozco como en la palma de mi mano. Y entonces le digo, a ver, nárrame la palma de tu mano, escríbemela. A ver, ¿cuántas líneas tienes? Y se quedan así, no saben cómo es su mano, no la han observado. Entonces, ¿cómo podemos decir que a la pareja, nuestra pareja la conocemos o a nuestros hijos incluso? Y no es cierto, ¿no? ¿A quién vamos a conocer como en la palma de tu mano? Eso no es cierto, yo creo que ni nosotros mismos. Además, qué rico, ¿no? Además, estamos autodescubriendo y descubriendo a lo otro, ¿no? Claro, yo creo que ni nosotros mismos nos conocemos lo suficientemente bien como para decir, me conozco perfecto. No, tampoco. Porque también de pronto nos sorprendemos. Sí. Ante situaciones nos desconocemos, ¿sabes? Sí, ¿cómo no? Ante situaciones que a lo mejor salen de lo cotidiano, en la cotidianidad, pues seguramente nos conoceremos muy bien. Pero de pronto la vida te pone obstáculos o te pone pruebas. En donde reaccionas de alguna manera y dices, ¿es en serio que soy yo la que está actuando de esta manera? Sí, claro. Lo que dijo, lo que dijo. Yo luego me digo así, yo digo así y de repente digo, te caché. Así yo misma me digo. Claro, claro. O, ¿por qué dijiste eso? Pero, ¿por qué actuaste así si no eres ni así? Claro. Entonces, pues sí, a veces sí es un así. Claro. Y la situación a veces lo amerita. Por supuesto. Además. Entonces, si tú ni siquiera sabes y ni siquiera conoces estas partes tuyas, pues mucho menos las puedes conocer de una persona ajena a ti, o de, bueno, no ajena, sino de tu pareja, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces, este, pues sí. Y eso lleva a un enojo constante. Un poco lo que tú decías con el respecto de las mujeres en estos grupos, ¿no? Tan es tan conscientes, pero tapadas, que sacan todos estos horrores y todo este enojo, porque en realidad están enojadas consigo mismas, ¿no? Entonces, no se han puesto, no se han abierto a buscar ese enojo que, pues a veces no solamente llega de la pareja, sino llega ancestralmente, ¿no? Y eso es lo que nos lleva por este camino que seguimos para el frente y no somos incapaces de detenernos. No somos capaces. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, ¿sí? Mirna, ¿por qué? A ver, ¿por qué? ¿De dónde surge Cásate conmigo? ¿Cuál es tu primer? Contigo. Ay, qué horror. No, no, es que yo siempre quiero casarme conmigo, qué horror. No, pero está muy bien eso, pero ojalá, porque te veas así de quiero casarme conmigo. Conmigo. ¿Cuál es? Que no, que realmente estamos diciéndole siempre al otro, a la otra, Cásate conmigo, Cásate conmigo, como si con esa otra persona fuera, pudiéramos llenar nuestros vacíos. No, pero es que yo me estoy casando conmigo misma. Bueno, está bien, por eso te equivocas. Sí, pero Cásate conmigo es la invitación, es la propuesta, es una propuesta, es un libro. Fíjate, cosa curiosa, lo escribí, pero exactamente en la mitad viene una propuesta. Ajá. Y es esa, Cásate contigo, y te doy los motivos, el por qué, el para qué, vas a encontrar mucha, mucha felicidad, mucha completud en ti, ¿no? Cásate contigo. Y yo, incluso hay personas que me he dicho, pero es que yo estoy casada, ¿no? Generalmente eso lo contesta la mujer, ya estoy casada. Y yo, bueno, qué padre, tú Cásate contigo, que tu pareja se case con él, y entonces ustedes se casan, y eso es el poliamor, ¿verdad? Ya viste cómo es una mirada. Claro, ahí está, fíjate, tres parejas ahí. El de esta persona que te dicen eso, por ejemplo, es una mirada completamente aquí, cerca, o sea, no miran más allá de las narices. Pero aparte que... Es superficial. Pero aparte que fuerte, que ahorita dijiste algo, que la mayoría de las mujeres lo dicen, pero los hombres no. No. Qué terror. Oigan, vamos a ir a un pequeño corte, regresamos súper rápido. No se vayan, porque de verdad está súper interesante el tema. Aquí les enseño el libro, Cásate contigo. Es que de verdad, es lo mismo, porque finalmente yo lo tomo como Cásate conmigo, ¿sabes? Como yo, Mariana, Cásate conmigo misma, ¿no? Me caso conmigo misma. Pero finalmente es esto. Sí. Este, nuestras redes sociales, Mi Justiciera. En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter. Arroba Enamoradas TV, y a mí me encuentran como Mariana R. Vos en Instagram y en Twitter, y Mariana Robles Ortiz en Facebook. Y, Mirna, tus redes sociales, ¿a dónde te pueden encontrar? Sí, cómo no. Bueno, me pueden encontrar en WhatsApp, en el 5540771323. Y estoy en Facebook, en Facebook como Mirna Ramos, con Y, eso es muy importante, Mirna Ramos. Y ahí van a encontrar la cintilla que dice Cásate contigo. Y también tengo una fanpage, que es Cásate contigo también. Y ahí ven ustedes la figura del libro. Padrísimo. Regresamos súper rápido, no se vayan y cásense con ustedes mismos. Locas Enamoradas. Locas Enamoradas. Oigan, pues seguimos platicando de Cásate contigo, de Mirna Ramos. Y nos platicabas de, bueno, de esta necesidad de, primero, casarse uno consigo mismo. Sí, sí, sí. Entenderse. Amarse. 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 Respetarse. Respetarse. Y luego, entonces. Pero no, que como que no se da en ese tiempo, ¿verdad? Pues no, porque todo es como... Y ahora menos, creo. Ah, no, sí, ahora menos. O sea, sí, desafortunadamente, sí. Es tanto celular y tanta tablet y tanta enajenación, ¿no? Sí, sí, sí. Es demasiado. Estamos demasiado inmersos. Las redes sociales son maravillosas, como cualquier cosa. Pero si se saben usar bien. O sea, que no te usen a ti. Claro. O sea, tú úsalas, pero que no te usen. Sí. Y ese es como el equilibrio. Y de pronto ya hay una esclavitud ahí muy fuerte. Sí. Pero bueno, sigamos hablando del libro. Gracias. Y de las parejas. ¿Qué problemática hoy por hoy es la más fuerte que has encontrado? Sí. Bueno, mira, si lees aquí el subtítulo, ¿qué dice? Aquí. Aquí. Ajá. Dice, Mirna Ramos nos revela una nueva mirada de amar con o sin pareja. Ahí está. Claro. Es decir, no casarse con la idea que siempre nos han dado, que vamos a valer a través del otro o de la otra. Claro. Eso es lo que no. Esa es una desvalorización que empezó, es muy importante, con el tema de la iglesia, de las iglesias. Es esa, ese no dejarte crecer solo. Tienes que crecer con el otro porque solo no sirve. No vales. O vales la mitad. O vales la mitad, ¿no? O no vas a saber relacionarte con las personas. Claro, claro. Mucho rollo, muchas. Sí, y aparte es bien interesante ver cómo la mujer, ya últimamente he estado como analizando en pláticas de amigas, en comidas, a mis amigas casadas, como el valor que le dan al hecho de estar casadas, como si fuera algo verdaderamente, como si fuera a lo mejor hasta su más grande valor como persona. Sí, o sea, ya la hice, ¿no? Sí. Sí. Este tema de referirse como, es que mi marido y mi esposo y mi, no sé qué. Sí. Y qué pasa cuando esa relación, que tú dices, perdón, un entre paréntesis, de las amigas, cuando tienen que referirse a la persona que está de esas amigas divorciada. No, 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 digo, no pasa nada. Por ejemplo, el tono de ese mi marido, mi esposo, ¿qué pasa en eso que tú estás diciendo, en ese grupo de gente, cuando tiene que explicarse o analizarse con respecto a las mujeres que están divorciadas? No, 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 ¿eh? No, hasta eso no, no, no es con este afán de decir tú no y yo, no, ¿eh? No, para nada. No, más bien es el enorme valor o el sobrevalor que le dan. Es como decir, yo ya la hice. Ajá. Como decir, yo ya la hice, pero aparte es, sí, o todo lo que soy es por él. Sí. Qué lamentable, ¿no? Cierto, ¿no? Sí, cierto, hay una gran variedad, ¿no?, de formatos, ¿no? Pero es cierto, porque desde muy pequeños no le dieron, mira, simplemente hay hogares en donde hay varios hombres y a lo mejor, no sé, dos, tres mujeres o igual o lo que sea. Los hombres pueden salir, irse, no hay mucha hora de regreso en las mujeres, sí, te veo a las once, te veo a las doce, paso por ti, las sobreprotegen demasiado. Hazle la cama a tus hermanos, sí, no, bueno, bueno, eso es. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que luego se viene lo contra. Hay mujeres que ya se rebelan ante eso y entonces no quieren hacer nada. Y cuando el marido les dice, oye, ¿me haces uno? No, hazte los tú, ¿no? Porque viene el contrario. Es decir, le van a cobrar la factura. De todo esto que vienes cargando con cargando. Claro, claro. ¿Irea que le hace falta mucho leer a la gente? Sí, 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 sí. Es que leer, le decía yo el otro día, me decía un amigo que a su hijo lo hacía leer, ¿no? Diez páginas al día. Le digo, pues qué bueno, nada más explícale que es para abrirle una ventana al mundo. Claro. Y se te abre la ventana. Nosotros, mis papás, antes de llevarnos a la dulcería, que también, porque mi papá era chocolatero, nos llevaba a la librería. Claro. Entonces, desde muy chiquitita yo leo. Tienes el hábito de la lectura. Es una maravilla. Y me encanta. Entonces, a la hora de escribir, la verdad, fue una cosa, era como una fuente inagotable de palabras, de expresiones, de emociones, de letras, de todo, que pues ahí están. Sumaron tu experiencia. Sumaron. Claro. Pero es eso, porque yo tengo el hábito de leer. ¿Qué más encuentras en Cásate Contigo? Digo, aparte de hablar de toda esta introspección y de todo este tema de tienes que estar bien primero contigo mismo, para entonces poder estar bien con los demás. Exacto. Mira, vienen temas importantes como lo es la autoestima, lo es el autoconocimiento, lo es el perdón, pero de una manera no nomás perdona, 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 no, sino el perdón a uno mismo, pero el perdón, más que te perdono, me perdono, es algo como una reconciliación personal, es una aceptación, para mí el perdón es aceptación, ¿no? Totalmente. Eso es para mí. Entonces, viene eso, también, por ejemplo, un capítulo que a mí me encanta, que se llama el camino del siete y la ruta del cómo, son para relaciones que ya están terminando, que ya están mal, o que pueden recuperarse también. Bien, ahí viene, y entonces es un capítulo muy interesante y que vienen con trabajos personales, con guía, con todo eso, ¿no? Y luego, ¿qué crees? El sexto capítulo es algo maravilloso porque viene algo que se llama la pareja saludable. Es decir, luego me dicen, oye, entonces, cásate contigo, entonces, ¿no estás de acuerdo con las parejas? Digo, claro que sí, pero las parejas saludables. Claro, totalmente. Porque yo, observe, observe, no importa si tienes 50 años de casados, le rascas, Dios de mi vida, ya se quedaron ahí por la religión, por los hijos, porque, pues, ahora qué, por la cuestión económica. Sí. Y a veces, ya me... Los años casaron y ya no voy a poder. Oye, y dime una cosa, Mirna, ¿te has encontrado parejas saludables? Pues, mira, pocas. Pero te voy a decir una cosa, pero sí... ¿Sí las hay? Pero sí van, van, haciéndose más saludables y sí logran integrarse, pero sí tienen, no son mágicas y no son de que se dan, hay dos, se atraen dos parejas, dos personas lindas y ya son saludables. No, es un trabajo constante, diario, consciente y de verdad amoroso hacia sí mismo y de aceptación y de convención hacia el otro. ¿Cómo puede ser una pareja saludable? Bueno, yo aquí les comento que es muy importante, uno, conocerse a uno mismo. Tiene que empezar por ti misma, ¿no? O ti mismo. Entonces, ahí es como, si tú eres una persona con una mente, inteligencia emocional, lo nombras hace rato, este, entonces sí es importante eso, ser inteligentes emocionalmente, es decir, unir el corazón con la razón. Eso en unión es mágico, es maravilloso. Bueno, ni mágico es real, es real, maravillosamente real. Entonces, eso sería importante para poder trabajar esa pareja. Y otra cosa, no es de que ya sean saludables y ya, lo dijiste hace rato, tenemos que estar trabajando constantemente y para siempre. Claro. Para siempre lo que dudes, ¿no? Es un ejercicio. Cuando tienes estos malos hábitos, por así decirlo, de hombres a lo mejor violentos, conflictivas, relaciones conflictivas, todo esto. Sí, adictivas. Sí, ¿qué pasa? ¿Y cambia la gente? Bueno, otra vez volvemos a lo mismo, mágicamente así nomás, no, no. Sí se requiere aceptar que ya hay un problema en uno. Por ejemplo, atrás, si te fijas, viene una especie de, no dice así, pero es un autodiagnóstico, ¿no? En donde, si quieres leer algo también. Sí, a ver, les voy a leer, dice. Y que la gente se vaya palomeando. Sí, a ver, la gente que vaya poniendo palomito tachecito, dice, este libro es para ti si tu relación de pareja ha significado desconfianza, ansiedad, infidelidad o sufrimiento. Si has cambiado de pareja, pero se repiten los mismos problemas. Si el pasado, el enamoramiento disminuye el interés y empiezan los conflictos. Si sigues buscando a tu media naranja. Si la soledad te genera miedo, ansiedad, angustia o vacío existencial. Si cuando tienes pareja sufres y cuando no la tienes también. Si al mirarte al espejo sientes rechazo, lástima, crítica, molestia o vergüenza. Si tienes la necesidad de estar siempre acompañado de gente, música, radio, TV, celular, redes sociales. Si te gustaría aprender a amar, amando. Si ya eres feliz y quieres inspirar a que otros lo sean. Si eres padre, madre de familia, educador, terapeuta o guía. O sea, todos entramos en algún rubro de, claro, todos por lo menos en algo entramos. Entonces, todos tendríamos que leer y todos tendríamos que hacernos conscientes de verdaderamente quiénes somos, hacia dónde vamos y de sanarnos. De sanarnos, exactamente. Es decir, soltar el conflicto que ya traemos del pasado. Porque, mira, hay parejas que yo, por ejemplo, ¿cómo atiendo yo a las parejas? Las recibo por primera vez juntos. Y entonces, perdón. ¿Quiénes son los que dan como, por lo general, la mujer o el hombre? ¿Quiénes son los que dan como el primer paso para acercarse a ti? Más las mujeres. La mujer. Pero, ¿qué crees? Maravillosamente, ya tengo un buen tiempo, donde los hombres también ya me están buscando, ya van a terapia. Lloran, lloran, lloran. Y eso lo amo y se los digo. Claro, claro. Y les digo, y dice, ¿por qué? ¿Por qué me dices eso? Más porque estoy llorando. Digo, ¿por qué hay esperanza? Porque ya estás tocando. ¿Por qué hay sensibilidad? Porque estás tocando tu parte sencilla, tu parte noble. Y además, han estado negados durante siglos al llanto. Sí, claro. Porque les dijeron. Que los hombres no lloran. Los hombres no lloran. Qué terrible estigma. Entonces, cuando pueden tener esa facilidad contigo. No llores, eres una nena, así lloras. Claro, claro. Aguántate, ¿no? Aguántate. No, imagínate. No eres macho, ¿no? Y cuando sueltan el llanto, los sueltan, ¿no? Y yo verdaderamente los honro. Es el crecimiento. Claro. Porque ahí va a haber un hombre sencillo. Claro. Entonces, llega la pareja, que por lo general, como que te contacta la mujer. Sí, sí, sí. Ya cada vez menos, pero bueno. Todavía. Sí, todavía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Llega la pareja? Bueno, generalmente llega la pareja, o los recibo, o los cito a la pareja más bien. Y entonces los escucho. Veo, ahí más o menos veo ya cómo va la conflictiva. Y entonces les propongo como yo los atiendo. Es por separado. ¿Por qué por separado? ¿Sí? Y ya después, cuando van avanzando, entonces ya los reúno una vez al mes primero. Y después ya los voy acortando, ¿no? Pero, ¿por qué por separado? Porque maravillosamente todo el conflicto que trae cada uno no es entre ellos. Entre ellos es el puchimbaca ahí. Ajá. Con el cual se desquitan su coraje de su niñez, con su papá, con su mamá, con los hermanos mayores, con sus figuras de autoridad. Claro. Y ahí es donde, ¿no? Entonces, y se los explico. Les digo el por qué, ¿no? Y entonces, bueno, pues realmente sí. Porque cuando al principio, ¿no? Yo, pues todo inocente, los recibía juntas, ¿no? Y les expliquecía y todo. Les decía, por favor, no toquen este tema hasta la otra semana, bla. No, hombre, salían y apenas se iban bajando. Ya estaban en la discusión. Ya se estaban bronqueando, ¿no? Sí, claro. Porque es porque. Tú tienes la culpa. Claro. Y ya viste, ya viste. Así es. Y ya dijo, entonces tú. Y te dijo. ¿Por qué dijiste esto si no es cierto? Y si lo dijiste. Sí, pero no, no lo dije. ¿Y para qué lo dijiste? Eso me dijiste que nunca jamás lo íbamos a decir. Hay esperanza, yo sigo y por eso estoy así, por eso soy terapeuta. Te iba a preguntar eso. ¿Hay esperanza? Pues sí. ¿Crees que el. Hay rescatables. ¿Que va a seguir el matrimonio? Pues ya no sé, mira, si matrimonio, pero por lo menos unión sí. Pero unión sí. Y crees que. Lo dijiste, eso también es hormonal. ¿Sí crees que en algunos años van a seguir estas uniones de 50 años juntos y tal? Ay, esperemos. Ya no creo. Que no. Que no. Es que yo no lo creo. De la manera como ahora. Esperemos que no. Esperemos que también eso evolucione y sea de otra manera. Aquí donde un poco y más nos pasa a las mujeres, estamos como atadas de la pata. Ajá. Este, porque no de la mano, es con los hijos, ¿no? Quisieras que los hijos crecieran con su padre. Quisieras que ellos tuvieran esas ambas figuras para que fueran personas saludables y en un futuro no le cobraran la factura a una persona que qué. Definitivamente. A mí me pasó. Sí. A mí, hoy por hoy, si algo me ha dolido de mi segundo matrimonio, es mi hija. Sabes, a mí no haberle dado el núcleo familiar que yo hubiera querido darle, a mí fue, para mí fue lo más difícil. Un trauma. Y por eso tardé cinco años, debo decirlo, debo confesarlo, cinco años en poder divorciarme porque yo, a mí lo que me ataba a esa relación era el tema de que mi hija no creciera en un matrimonio. Bueno, a mí eso me frustraba muchísimo. Sí, no, sí. Sí, es terrible. Y qué fuerte, ¿no? Además, además, y lo mencionaban hace rato, ser divorciada o divorciada, más divorciada, es así como, como si te sellaran cosas más. Es un estigma, un estigma, un estigma, un estigma, qué suerte, ¿no? Cada vez menos porque cada vez hay más. Bueno, habemos más. Sí. Entonces, cuando yo me divorcié. Y ese estigma estar casado. Claro, claro, no, claro. Cuando yo me, cuando yo me divorcié, entonces éramos el 20% de las mamás. Ahora ya después de seis años ya el 50%. Y conforme van creciendo cada vez más. Y nunca se me va a olvidar una mamá cuando yo me divorcié porque yo decía, es que mi hija va a ser hija de divorciados. De divorciados, sí. Me dice, espérate, sexto de primaria. Y tiene toda la razón. Ahora, fíjate, eso que estaba comentando, hay una cosa que en las últimas fechas me ha tocado de experiencia vista. Que hay mucha mamá que tiene dos, tres hijos y que ya están en los 18, ya mayores. Ya la relación, te das cuenta que la relación con el marido no está funcionando. Sí. En el momento en que se toman de los chicos, lo llevan a la escuela, que la universidad. En algún momento le pregunté a una de ellas, le dije, bueno, ¿qué? ¿Lo vas a llevar también con la novia al hotel a acostarse con la novia? ¡Ay, Dios de mi vida! Sí, bueno, a eso voy. ¿Qué pasa? Cuando estos chicos crecen, la mujer se encuentra que está en la soledad porque ya no supo, no supieron la pareja o separarse. Continuar como pareja. O continuar como pareja, ¿no? Entonces vienen estos vacíos tan fuertes. Que además esos vacíos existenciales que les llamamos, la gente se apanica cuando lo siente, cuando se separan, cuando el hijo se va, porque se va a casar. Terrible. Es una cosa espantosa, pero les digo, ese es el momento perfecto para saber que ya no podemos llenarnos de los demás. Claro. Estamos llenarnos de nosotros mismos, es el cásate contigo, ¿no? Es el que me caso conmigo misma, ¿no? Claro. Porque es como yo voy a hacerme cargo de mí, de mis vacíos, de mis huevos, de mis necesidades, de mis capacidades, ¿no? Del poder que tengo de ser persona, ¿no? Pero aparte es maravilloso cuando uno se encuentra con uno mismo, de verdad es maravilloso. A mí me encanta. A mí me encanta. Yo gozo de estar sola. Yo sí. Yo a veces digo que voy de viaje para que nadie crea que estoy aquí y estar conmigo, ¿sabes? Sí. O sea, a mí me parece. Y platicar conmigo misma. Mira, el otro día. Y observar. Iba yo caminando por la calle y algo dije en voz alta, pero algo así, padre, algo dije. Y entonces me sobó una chica que viene así frente a mí, hizo así una cara y entonces yo hice. Como si estabas hablando por teléfono. Bueno, ok, nos vemos a las cuatro. Y entonces la otra chica, no, yo creo. Bueno, me iba risa y risa. Pues eso me pasa con frecuencia. Claro. Porque verás, me acompaño, me gozamos, hasta en plural y en singular, ¿no? Claro. Entras en una burbuja, ¿no? Y te aíslas de alguna forma de, entre comillas, de mucho de lo del alrededor y te conviertes en ti, ¿no? Porque abarcas todo, es que es maravilloso. Oigan, vamos a ir a un corte porque tenemos otra invitada acá afuera para seguir festejando este maravilloso Día Internacional de la Mujer. No se vayan a nuestras redes sociales, mi justiciera. En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter. Arroba Enamoradas TV y a mí me encuentran como Mariana R. Voz en Twitter y en Instagram y Mariana Robles Ortiz en Facebook. ¿Y tus redes sociales, Mirna? Pues a mí me encuentran como Mirna Ramos con Y en Facebook y también como en Cásate Contigo, también en Facebook. Y mi WhatsApp, 55 40 77 13 23. Bueno, no se vayan, regresamos súper, súper rápido. Locas Enamoradas. Locas Enamoradas. Locas Enamoradas. ¡Gracias por ver! 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 la punto que bueno miren esta este es un poema que dice que se llama me gusta ser mujer poema en dos tiempos y un suspiro el camino el la mujer camino hay tiempo 1 y tiempo 2 el tiempo 2 es la mujer luz que es la que voy a compartir con ustedes entonces tiempo 2 mujer luz ser me gusta mujer soledad me gusta estar conmigo dejar mis sueños y risas rodar frente a un espejo mi amigo me gusta ser frescura mujer lluvia juntarme toda en una lágrima mojar por dentro mojar por fuera y solitaria nadarme en ella ser faro me gusta mujer guía de mí misma y trasladarme sin prisa sobre mi velero la estrella marina con cuidadoso amor a la siguiente orilla me gusta ser luz mujer estrella especial celeste luminosa bella ser al mismo tiempo eterna y fugaz brillar por siempre sin temor jamás me gusta ser mujer libre mujer aire y recorrer uno a uno los puntos cardinales expandirme y abarcar en elegante don aire del universo entero todos los mares infinito me reflejo mujer espejo me extiendo mar me extiendo cielo cubierta de azul vestida de largo expreso mi esencia de manto salado en reflejos de lluvia ser mujer arco iris colores esperanza aroma diosa iris y entre miradas de flores saberme puente que maravilla esa mar en tiempo presente me gusta ser flor mujer marina que buscando se hundió en la mar encontró pétalos espinas nunca rosas solo mar me gusta ser me gusta ser y soy mujer libre divina ser y entre aromas femeninos ser delicada y mujer amo ser luz y camino quiero de nuevo nacer para ser quien soy libre divina mujer ay que hermosa y si porque amamos ser mujer por eso yo si a mi me gusta ser mujer y por eso trabajamos para mujeres además somos también para hombres somos maravillosas las mujeres o también tiene parte de ti de tu ser de todo tiene parte de mí por supuesto pues tiene que estar experiencia porque eso tiene que estar reflejado es como en el libro de casate contigo claro empiezo con una novela una novela corta que abre boca abre apetito para para entrar ya a lo que es ya me urge leerlo y tiene tres personajes no ella se llama libertad con y y es una mujer hermosa que lo se da cuenta que no era tan libre como pensaba tiene que trabajar en él se llama ángel ay que que creen que tampoco era ya no sabemos si el trabajo no no lo sabemos y en la tercera personaje es se llama dionisia que es la terapeuta y no entonces ahí es vemos exactamente cómo se da una relación y cómo se cómo se enferma como cada uno va aportando cosas pues que no quisiera y cómo se van transformando y el trabajo que hay que hacer para salir de eso y para salir mucho más fuerte mucho más claro porque esos conceptos tienen que estar bien fuerte en cada uno de los personajes porque si están débiles uno a el otro se va a involucrar y le va a cambiar su esencia gracias verdad mi vida es un aprendizaje donde diario tenemos pruebas y esas pruebas las vamos superando o no depende a nuestra habilidad y la voluntad y la aceptación primero que nada no como vas a no 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 más no vamos a lograr no no si ya casi nos vamos sí platícanos rápidamente tu seminario sí bueno voy a dar un seminario el 16 y 17 de este mes de marzo y voy a dar el primero de mi primer libro que ahorita está agotado pero que se es un trabajo maravilloso no es bueno este yo lo tengo en chiquito este este es el grande pero bueno se los enseño rápido nada más porque no lo hay ahorita pero está el pequeño el pequeño si está padrísimo que se llama hoy voy a empezar que es una guía de trabajo y tocamos como piedras fundamentales el autoconocimiento la auto aceptación la comunicación interna y externa el perdón y el amor padrísimo eso es lo que comprende el seminario de dos días que sábado y domingo que día es 16 y 17 16 y 17 o sea de este de este fin al otro y se pueden comunicar contigo para como no por favor si para otra vez tu teléfono tu whatsapp tiene un descuento especial que vienen de aquí mi whatsapp otra vez es de mirna ramos 55 40 77 13 23 y también me pueden encontrar en en inbox me piden este solo me solicitan informas y se los mando por facebook tanto en mirna ramos con y como en casa te contigo padrísimo por ahí les puede vender el libro claro para adquirir los libros tenemos también un este un anuncio un bazar con causa se llamaba hacer bazar hecho con corazón el 23 y 24 de marzo ahí lo tenemos en parque hacienda del ciervo en interlomas para todas aquellas personas que pues tengan que comprar algún regalito se quieran chiquear y demás y aparte quieran ayudar bueno está este 23 y 24 de marzo bazar hecho con corazón es un bazar con causa en interlomas y pues obviamente nuestro anuncio de este viernes este entonces los esperamos este viernes recuerden este viernes 8 viernes 8 de marzo día internacional de la mujer a las 8 y media se me olvidaba el horario 8 y media por favor en esta obra van a saber quién las va a abrazar esta noche y recuerden el eslogan amar no significa tener que sufrir o sea no tenemos que estar amando y sufriendo y si estás en una relación tóxica ve a ver quién me abrazar en dónde va a estar cafetín cafetín gourmet cafetín gourmet por favor si oigan cafetín gourmet a ver échese todo el anuncio completo pues los esperamos a todos hombres y mujeres en la obra quien me abrazara esta noche vamos a estar el viernes 8 el día de la mujer a las 8 y 30 de la noche mariana robles mi doble carmen monje con la este dirección y la actuación también y es porque ella es la escritora de norma jim en el cafetín gourmet estamos en félix parra 153 entre josé maría velasco y félix parra cerca del teatro insurgente oigan es que quiero decirles algo hay muy pocos lugares es un lugar chiquito entonces si yo espero que si vayan todos este traten de reservar la reservación la pueden hacer directamente en la página no ya sí en la de quién me abrazará esta noche así está en facebook y si no nada más llegan y obviamente les vamos a hacer su su descuento a mitad de precio y su lugarcito y su lugarcito y se la van a pasar muy agradable y van a poderse sacar fotos con la justiciera con mariana con carmen robles con todo y además con carmen robles si soy un roble definitivamente mi mi doble cuántico es un roble y también van a ver a mirna porque vas a nuestra invitada especial espero que si vayas mirna vas a ir mirna no bueno oigan pues muchas gracias a todos ustedes por vernos un programa más un saludo a mi unión humus ay claro un saludo un saludo a todos mis chicos de los humus y nos vemos la próxima semana igual miércoles ocho de la noche pero antes nos vemos este viernes ocho y la noche en félix parra está quien me va a hacer esta noche félix parra ciento cuarenta y tres si no no ciento cincuenta y tres no ya me hicieron es félix parra y josé maría velasco eso es en la pura esquina en la pura esquina pues ahí nos vemos muchísimas gracias felicidades feliz día gracias gracias enamoradas radio tv punto mx presentó